¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playgings. Bienvenidos a un nuevo episodio de Genesis 2. ¡Vaya que sí! ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Os preguntaréis, ¿se está haciendo de noche, no? Son las 9 menos 10 pasadas, se va a hacer de noche ya. ¿Debería de irme a la luna a ver qué hay, no? En la luna. Bien rápido a la luna a ver qué hay, con vuestro permiso, la verdad. Voy a ver qué hay y ya en base a eso hacemos o deshacemos, ¿vale? Que por cierto, en este episodio vamos a sacar más 200 huevos de búho de las nieves R. Vale, son perlas negras que no necesito. Vámonos de aquí. No necesito perlas negras, además está bugueado, así que me voy a ir para casa. Me voy a ir para casa, me voy a ir para casa. ¡Deciros chicos! Toda la serie la estoy grabando en Twitch. Si todavía no me seguís en Twitch, ¿a qué estáis esperando cracks? Seguidme por Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción y es gratuito, por cierto. Gama 2.6, ahí lo tenemos. Vale, vamos a abrir 203 huevos de búho de las nieves. Tengo ya, por cierto, estoy preparando ya un opening de Giganoto. Está haciendo ya avances. Tenemos ya bastantes. Tenemos 91 huevos de Giganoto. Abriré más 200 huevos de Giganoto también. Haremos un episodio también abriendo más 200 huevos de Giganoto. Porque ya es que nos queda poco, nos queda poco de serie. Nos queda terminar las misiones. Que algunas las haré doble en algún vídeo. Por ejemplo, matar al Ferox, matar a los para hacer esto. Lo puedo hacer en un vídeo. E ir avanzando, ¿no? E ir avanzando. Yo seguramente haga solo el boss. Así que terminaremos esta serie. Y la siguiente serie será con mods. Que sé que muchos de vosotros estáis esperando. Una serie de mods, pero no sé con qué mods la voy a hacer. La de Arknunaki Reborn fue una completa locura. El apoyo que tuvo la serie, la verdad. O sea, fue increíble esa serie. Seguramente la repitamos en un futuro. Porque se me quedó la espinita clavada de que no terminamos esa serie. Y quiero terminarla. Pero seguramente juguemos al Primal Fear. Que también muchos de vosotros me lo estabais pidiendo. Que jugase al Primal Fear. Y darle un try, ¿no? A ese mod que nunca lo he jugado. Y pinta chunguete. Pinta chunguete y disfrutable. Chunguete y disfrutable. Así que seguramente hagamos una serie con el Primal Fear. Y espero, espero que supere las expectativas. Que llevábamos con Arknunaki Reborn, ¿no? Que fue una completa locura. Esos episodios. La cantidad de visitas que tienen. Y la cantidad de likes que diste. O sea, fue una completa locura. De hecho, yo creo que es una de las mejores series de mi canal. Ahí lo dejo. Es una de mis mejores series del canal. Vale. Dicho todo esto, gente. Vamos al lío, ¿no? Vamos a coger los aires acondicionados. Que creo que lo guardé aquí. Conditioner. Aquí lo tenemos. Del SS. Perfecto. Y esto, ¿cuánto le queda de shard para meterle más? Voy a quitarle un momento. Vale. Tengo dos mil... Tengo tres mil. Tres mil y pico. Creo que tengo más, ¿no? Creo que tengo más aquí. Tengo un montón de mutagel. Vale. Que de hecho, tengo que farmear más para conseguir mutagenos. De hecho, voy a coger un poquito más de esto. Y lo voy a meter aquí. Por si acaso, ¿no? Para tenerlo bien surtido. Ahí lo tenemos. Vale. Tengo aquí... Voy a coger estos tres de aquí. ¿Vale? Estoy preparando ya los de giganoto que van a ser una completa locura. Una completa locura. Y tengo aquí 200 huevos. Muchos de vosotros os preguntaréis. Pero, Playin. ¿Por qué no te haces la incubadora de huevos y así vas más rápido? Yo ya sabéis que soy un tío tradicional. A mí me gusta abrirlos de la forma tradicional para llevarme la sorpresa. Porque, si no, qué gracia tiene verlos ahí. Si ya ves que tiene una mutación, ¿no? Yo quiero llevarme la sorpresa. Por eso no estoy utilizando las incubadoras, ¿vale? Que sé que muchos de vosotros estaréis tirándoos de los pelos diciendo. Pero, Playin. Usa la maldita incubadora. No. No quiero, ¿vale? No quiero. Soy un rebelde. Soy un rebelde. No quiero. Yo soy un tío tradicional, ¿no? Desde el principio del juego. No hemos tenido incubadora y somos la resistencia. No usamos la incubadora. ¿Para qué? ¿Para qué voy a usar la incubadora? Esa la usan los malitos. Capa. La usan los malitos. Yo no quiero. Yo no quiero. Me opongo. Me opongo. Vale. Voy a coger unos cuantos huevos. Bueno. Unos cuantos. No bastantes. Voy a coger bastantes. Pero ir abriendo. Poquito a poco. Y vamos viendo que sale, ¿no? Me gustaría conseguir alguna mutación. ¿Vosotros cuántas mutaciones creéis que van a salir con 203 huevos? Dejádmelo por los comentarios. A ver si alguien acierta. A ver si alguien acierta. Yo creo que van a salir como unas 10. Asumo que unas 10. Las de MyWin fueron como unas 27 o 23. No recuerdo. Pero aquí van a salir 10. Contadas. 10. 10. Que por cierto. Tengo que seguir con la línea de estos Sadumis que ya los tengo en vida. Me falta el daño. Me falta que esos dos me den la mutación en daño y seguir criándolos. Y ya estaría. Que por cierto. Son preciosos. Ya me salieron azules completos. ¿Veis las orejillas? Los pelillos de las orejillas. Tengo demasiado peso para saltar. Lo sé. Mirad. O sea. Ya no son amarillos como lo tiene la madre. Ahora son azules completos. Ahora son mucho más bonitos. Mirad. ¿Veis? Ya no tiene el amarillo que tiene la madre. Ahora es todo azul. Todo azul. Ya no tienen ese colorcillo amarillo que tenía la mamá. Ahora es todo azul. Ahora veremos en daño qué mutación me sacan. Veremos a ver. Veremos a ver. Así que vamos a dar a los polluelos. Vamos a dejar esto aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Aquí mismo. Porque le llega el poder del generador. Del generador. Que por cierto. Ya estoy sacando mutaciones también de estos. De momento no me ha salido ninguna. Pero tengo que seguir sacando mutaciones de estos. Me gustaría tener uno verde fosforito. Seguirá la leche. Seguirá la leche. Vale. Vamos al lío. Vamos al lío. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a sacar de 8 en 8. Vale. Vale. A bote pronto no veo ninguno que haya cambiado mucho. Veo todos iguales. Quizá este es distinto. Quizá este es distinto. Pero no tiene mutación. Así que lo que voy a ir haciendo es. Serrucho. Y diréis. ¿Por qué le das serrucho playing? Básicamente. Si no tienen mutación de color. No los quiero. Porque no voy a usar los búhos. Básicamente es para sacar mutaciones de color. Este si tiene ¿no? Este tiene. No. Este no tiene. Este no tiene. ¿Tiene color rojo los padres? Creo que los metí en Kiriobot. Mira este si tiene mutación. Este si tiene muta. Los tengo aquí los padres. No los metí. Tengo uno que tiene muta. Vale. Y ahora no veo si tiene mutación o no. Porque esto está cambiando. Este tiene mutación. Este de aquí. Este tiene mutasado. De hecho no he ido a por. No he ido a por. Lo diré. Kiriobots. Voy a por Kiriobots. Antes que nada. Y ahora miramos. O sea. No puedo ver si tiene mutación o no. Porque todavía no es de día. ¿Sabéis? Todavía no es de día. Pero ya tenemos una mutación. Ya tenemos una mutación. Que por cierto. Tengo que sacar el mech. Que me gané de una apuesta. Me dijeron que no podía sobrevivir con esta armadura. Haciendo la de Survive the Ark. En beta yo solo. Al final la completé. Y gané la apuesta. Y gané un Ferox. Gané un mech. Y no sé qué más gané. Creo que gané también un Shadow Mane. Fijaos lo que os digo. A mí es que no se me puede retar. Porque yo soy muy cabezón. Y cuando quiero algo lo consigo. Así que. Perdieron la apuesta. Yo gané la apuesta. Y. Bautista la perdió. Y se quedó sin mech. Me dice la. La. The Survive the Ark. En beta yo solo. Este tiene mutación. Vale. Todos los que tengan mutación. Me los voy a quedar. Y luego ya les he hecho un vistazo. Cuando sea de día. Porque ahora mismo. No voy a poder ver. De hecho estoy por esperarme. Hasta que sea de día. Porque es que si no. No vamos a poder admirar. Ni contemplar. Los majestuosos colores. Que me saquen los búhos. ¿No? No creo que podamos. Estos creo que no tienen muta ninguno. Y este tampoco creo. No. Este tampoco tiene. Vale. Pero este si tiene. Este si tiene. Pero no sé en qué. No sé en qué. No sé. Vamos a guardarlo. Venga chiquitín. Te vienes conmigo. Te vienes conmigo. Porque. Si no puedo ver tu color. Si es de noche. Estoy por esperar hasta que sea de día. Y. Y ya está. Y ya está. Estoy por esperar a que sea de día. Porque si no. Madre mía. Madre mía. No sé. Estoy por esperar. Y abrimos ahora cuando sea de día. A ver. No creo que tarde mucho en pasarse el tiempo. Es la una. Bueno. Luego nos podemos ir viendo cuando sea. Cuando sea de día. ¿No? Vamos abriendo huevos. Y luego ya lo vamos viendo. ¿No? Porque si no. Vamos a tardar aquí la vida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Si voy de ocho en ocho. Pues bueno. Pues poco a poco. Vale. Vamos a ir reclamando todos. Vamos a ir reclamando. Estos primero los voy a ir viendo yo. Y ya luego. Los voy a ir mirando yo. Y si veo que sale alguna votación. Os la enseño. Y si no. Pues nada. Como hice con el de los Mywins. ¿Vale? Vale. Esto por aquí. Este por aquí. Y me falta este de aquí. Vale. Chiquitín. Chiquitín. Vale. ¿Este tiene? No tiene. ¿Este tiene? Que por cierto. Debería de ir al espacio. A ver que hay. No tiene. No tiene. Este si tiene. Creo. Si. Este tiene porque ha salido azulito. Este tiene porque ha salido azulito. Eh. Que de ocho. De dos tandas de ocho. Me han salido dos mutaciones. Espérate. Que lo mismo son más de diez. Espérate. Que lo mismo son más de diez. Este no tiene. Hemos dicho. ¿No? No. Este no tenía. Este. Al pozo. Este tiene o no tiene. Tampoco. Tiene. Pues para el pozo. Este tiene o no tiene. Este si tenía. Este le voy a apartar. Este tiene. A ver. Fuera todos. Quiero que me siga solo el pitufín este. Ven aquí. Pitufín. Ven aquí. Pitufín. Vale. Tú te vas a quedar aquí apartadito. Igual subo la apuesta a doce. Que me salgan. Y no diez. De momento llevamos dos. Y nos quedan todavía un montón de huevos. O sea. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Vale. Cero y cero. Ay. Ay. Que me he quedado. Me he quedado cuajado. Me he quedado cuajado. Me he quedado cuajado. Pero ¿por qué me he quedado cuajado? Ah. Vale. Por. Por los cuerpecillos de estos. ¿No? Cero también. Pues nada. Vale. Pues tenemos una mutación. Ya. Ole. Ole. Ven para acá. Vamos a hacernos una miniaturita. Hijo. Ven para acá. Vente para acá. Chiquitín. Vente para acá. Que vamos a hacer una miniaturita. Ven. Ven chiquitín. O chiquitina. ¿Eres chiquitín o chiquitina? Es chiquitín. Es chiquitín. Es un polluelito. Ven aquí. Ahora mira para el otro lado. Ven para acá. ¿Por qué siempre me salen todos del Barça? En plan. Colores rojos. Azules. ¿Por qué siempre me salen del Barça? A ver. Que el color azul es mi favorito. ¿Sabéis? Pero. Yo creo que es abusar. Es abusar. Ya. Es abusar. Es abusar. Ahí está. El chiquitín. Ahora me voy a poner del otro lado. Porque si no luego. Me pongo de los dos lados. Porque si no luego. La miniatura no me gusta. En plan. Así. Toma. Mira que chulín. Mira que chulín el tío. Mira que chulín el tío. Ahí el polluelín. Pero claro. Hace. 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 Poco sol. ¿Verdad? Ay. Vente mochuelín. ¿Cata mochuelo? Ah. Su criopod. Así me gusta. Vamos a seguir sacando huevetes. Y vamos a ir agilizando un poco. ¿No? Porque si no me voy a tirar aquí la vida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Me saldrá alguno rosa como un extinction? No lo creo. De estos creo que ninguno tiene mutación. De estos creo que ninguno. Me encanta sacar mutaciones en verdad. Me encanta. Este quizás tenga. Pero no. No tiene. No tiene. Así que nada. Voy a ver si alguno tiene mutación. Y si tiene mutación. Pues ahora os lo enseño. Tampoco tiene. Pues ninguno tenía mutación. Ninguno tenía mutación. Ninguno tenía mutación. Así que me gocen un pozo. Más es ir sacando huevos, gente. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Otro. Diez huevetes. A bote pronto tampoco veo yo aquí ninguno, ¿eh? ¿Qué pasa? Hemos tenido suerte los primeros y luego ya no. Este tiene pinta de que sí, ¿no? Este tiene pinta de que sí tiene mutación. ¿O no? Creo que no. O sí. No, este no. Este no tiene, creo. No, no tiene. No tiene. Creo que no tiene ninguno mutación. Si os soy sincero. Igual este. Pero colores muy pochos, ¿eh? Salen colores muy pochetes. Pero muy pochetes. Muy pochetes. Este tampoco tiene. Salen colores muy pochetes. Pero muy pochetes. Vamos a ver si estos tienen mutación. Que no creo. Este por aquí. Tampoco tiene. Vaya por Dios. ¡Eh! Lo he marcado. Lo he marcado pero no muere. Vale, ahora sí. Vale, perfecto. Y este también. Vale. Estos creo que tampoco van a tener porque tampoco veo ningún color aquí que te vuelva el loco. Ni ningún color inusual. ¡Eh! Que se hace de día ya, ¿eh? Esa es la música... Como si fuese un gallo. Puntual, ¿no? En plan... Que se hace de día, chavales. Y ya estaría. Estos creo que tampoco tienen. Vamos a mirar. A ver. No. No. Y... No. ¿A qué no? ¿A qué no? Pues tampoco tiene. Pues un saludo a todos. Un saludo a todos. Vale. Pues vamos a por más huevete, chicos. Vale, quiero ver los otros. Ahora que hay luz... Ahora que hay luz voy a aprovechar para ver los otros, ¿vale? Voy a aprovechar. Voy a aprovechar para ver los otros huevos. Digo, los otros huevos. Los otros... Eh... Huevos que tienen mutación, ¿vale? Los primeros que hemos sacado. Vamos a mirar. Venga, puerta. Cerrate, cerrate, cerrate. Cerrate, puerta, cerrate. Vale, vamos a mirar. Vale, este es el azul. Este es el azulillo. Que está bien perrón, ¿no? El azulillo está bien perrón. El azulillo está bien perrón. Que de hecho voy a hacerme otra miniatura. Porque así se verá mejor, supongo, ¿no? Ya que es de día. Así se verán mucho mejor. Se verán mejor los colorines. Ahí está. Ahí tenéis al mochuelillo. Al mochuelillo. Al mochuelillo. Vale, ya estaría. Vale, este sí ha mutado los colores. Pero el otro creo que no. El otro creo que ha sido estadística. Pero no sé qué estadística. Claro, porque no la he comparado. Vale, vamos a mirar el otro. A ver el otro si tiene. A ver, el otro... Tiene morado. Tiene mutación morada. ¿Dónde? Claro, porque con los estos no se le veía bien. ¿Dónde tienes el morado? ¿En las alas? ¿Dónde tienes el morado? ¿O es el cuerpo? ¡Es el cuerpo el morado! ¡Anda! ¡Es el cuerpo el morado! ¿Lo veis? Pasa que no se aprecia muy bien por los pelillos que tiene. Pero el cuerpo es el morado. ¡Amigo meu! ¡El cuerpo es el moradito! ¡Anda! Claro, y no se le nota por los pelillos. No por las plumas. No se le nota por el plumaje. Una mutación que, bueno... Molaría que hubiese sido el plumaje, ¿no? En plan, esto es muy... Muy F. Claro, porque no se ve la piel interna. Se ve, pero muy poquito. ¿Veis? Este se le ve que es marrón. Y este también, pero... Es que eso en verdad es una mutación pocha. Porque, claro, no la puedes ver. A simple vista. ¿Sabéis? O sea, no se puede ver. Es un poco F. Es un poco F. Vale, sigamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. 10 huevetes más. Que de aquí... De estos mochuelos... Creo que no ha mutado ni el tato. Ha mutado. No ha mutado ni el tato. Ni el tato. Así que nada, voy a mirar si alguno tiene mutación. Y si tiene, pues ahora os lo enseño. Me ha salido una mutación. ¿En qué? No lo sé. Vamos a verlo ahora. A ver si viene para acá. El chimbuelillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Este que ha sacado en mutación. El pechito. No, el cuerpo lo tiene rojo, ¿no? ¿O qué te pasa a ti? No sé. Es como extraño, tío. Los demás no tienen ninguna, creo. Estos dos se me han olvidado revisarlos, pero no tienen tampoco. Vale, ese tiene mutación y no sé en qué. Creo que en el pecho. O en las alas. No, en las alas no. O sí. No lo sé. Vamos a meterlo en Cryopod. Ahora miramos los colores en la Cryopod. Aunque lo podría mirar desde el Spyglass también, que también tiene selección de color. A ver. El 95, ¿no? El 95 lo tiene. 82, sí. Ha mutado lo que sería el pecho, creo. Ha mutado el pecho. Ha mutado el pecho. Ha mutado el pecho. La parte de abajo de... O sea, lo que sería el cuello. Ha mutado. Sí, porque lo otro tiene lo de los demás. O sea, lo único que no se diferencia... Es el 82. Que el 82 es el de abajo. El... El... El gaznate, como yo le llamo. O sea, el gaznate. Una mutación un poco pocha, la verdad. Quiero que me toque alguna... De plumaje, ¿no? Si no, vaya F, ¿no? Sigamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí estamos. ¿Algún emplumaje? No hay emplumaje. Vaya por Dios. Pues nada, a pasar lista. Ahora nos vemos. Vale. No tenía ninguna mutación. Sigamos sacando huevetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, alguno emplumaje, hombre. No me sigáis ratoncillos. No me sigáis ratoncillos. Que seguís saliendo los mismos colores. Estáis un poco pochos, ¿eh? Estáis pochetes, ¿eh? Estáis pochetes. Pues nada, voy a pasar lista. Tampoco ha salido ninguna mutación. Madre mía del amor hermoso. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, porfa. Una de plumaje. Eh, eh. Mira, justo la pide y me la dan. Ya tenemos una mutación emplumaje. Ala. Pero sí. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pensar. ¿Por qué siempre me dan colores rojos y azules? En plan blaugrana, tío. No soy del Barça. Darme otro color amarillo, verde, yo qué sé. Incluso marrón, tío. Incluso marrón caca. Me da igual. Incluso marrón caca. Este tiene mutación, creo. ¿O no? No, este no tiene. No, este no tiene. ¿Este? Tampoco. Este. Tampoco. ¿Y este? Tampoco. Este tiene una mutación. Tiene una mutación. Hombre, como pa no. Como pa no. Me toca uno rojo. Ya tenemos 3 mutaciones, eh. Y nos faltan 130 y pico huevos. ¿Llegaremos a las 10 mutaciones? Yo creo que no, eh. A ver qué feo eres, ven. Tío, me toca rojo. ¿Pero por qué, eh? Quiero uno verde, fosforito. Y poder surcar la galaxia. A ver. A ver, no es feo. No es feo. Se puede llamar Ferrari, ¿no? Es bonito. A ver, es bonito. Es bonito el chiquitín. Es bonito. Está rojo. Pollo rojo del infierno, del inframundo. Está guapo, en verdad. En verdad está guapo. En verdad está guapo. En verdad está guapo. Si a este le sumamos el penacho, este del anteazul. Sería un perfecto escudo del Barça, eh. Sería un perfecto escudo del Barça. Pues tres mutaciones llevamos. O llevamos cuatro. Nos llevamos cuatro ya, eh. Llevamos cuatro. Vamos a por más huevetes. Llevo 34 en mi poder. ¿Saldrá alguna mutación en estos 34? No lo creo. No lo creo. ¿Por qué? Soy un gafe. ¿Qué queréis que os diga? Vale, esto que se cierre. Ahí estamos. Vale. Vamos a meter aquí los huevetes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Este creo que tiene mutación. Este tiene mutación. Y encima han salido gemelos, ¿no? Este tiene muta. Este no me suena. Este color no le tengo. Jeje. Ah, y el ojo que tengo yo, que estos tienen mutación. Estos tienen mutación. Y encima, en plumaje. ¿Me han dado una mutación pocha? Correcto. Pero creo que es verde, ¿no? Creo que es verde. A ver. O es amarillo. No es como... Es naranja. Verde y naranja. Verde y naranja. Eh, pues me gusta, eh. Verde, verde de este pocho. De este color tengo yo las reapers, fíjate. Del mismo colorcito tengo yo las reapers, que tengo que dar impronta. Bueno, eh. Ya llevamos seis. Ojito, eh. Que no me... No me voy a quedar muy, muy lejos, eh. Ahora que no me salga ninguna en estos 126 que me quedan. O 124. Ya el acabose. El acabose. Luego los sacamos todos y los miramos, ¿vale? A lo mejor me ha tocado una mutación más por aquí, ¿no? A ver. Vamos a ver. Cero. No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta. Pero. 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 Este no. Este no. Este tampoco. Los quitamos del medio. Vale. Seguimos sacando la pistola. Vale. Este no tiene. No tiene. No tiene. ¿Tú tienes? Tampoco tiene. ¿Este tiene? Tampoco. Tampoco. Y este creo que tampoco. No. No tiene ninguno. Este no lo he ni reclamado. Fíjate lo que te digo. Vale. Este por aquí. Que este tampoco va a tener, ¿no? No. No tiene ninguno. Ahora. Fuera. No tiene ninguno, macho. No tiene ninguno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. En línea recta. Así. Desfilando. Vale. Voy a pasar lista, chicos. Y si veo que alguno tiene mutación. ¿Este tiene? Me parece un rosa. No, no tiene. Voy a pasar lista. Si veo que alguno tiene mutación, ahora os lo enseño. Otra remesa que no tiene mesa. Bueno, sí, sí tiene mesa, pero no hemos sacado mutaciones. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y luego sacamos los demás. Mutáis. No mutáis. O sea, un esquema. Ala. A recoger. Tú tampoco tenías. O sea, no tenías. Ya está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Creo que ninguno. De nuevo. Creo que ninguno de nuevo. Creo que ninguno de nuevo. A ver, vamos a mirar así. A bote pronto. Este no. Este. Tampoco. Este. Tampoco. Este. Tampoco. Este. Tampoco. Este sí. Pero no sé en qué. Y este también. O sea, todos los de atrás no, pero los delante sí. ¿En qué? A lo mejor la piel interna. A lo mejor la piel interna. Puede ser, ¿no? A ver, venid para acá. A ver si tenéis algo de especial. A ver. Es que, en verdad, no aprecio color diferente. A lo mejor si el cuerpo, el cuerpo es azul. Este cuerpo es más, más, como más tirando a marino que este. El de las pintitas de, del búho. Pero son dos mutaciones completamente distintas. Y no son dos, o sea, no son gemelos. No son gemelos. O sea, cada uno tiene una mutación distinta. Igual han salido distintas tonalidades de azul. Este ha salido de este azul y este ha salido de este azul. Un azul más apagadillo, ¿no? Me sirve. Bueno, ya tenemos ocho, ¿eh? Ya tenemos ocho. Y lo vamos a ver ahora. En cuanto los pille con la criopo. Creo que esta ya me ha salido, ¿no? Esta mutación del cuerpo. A ver, vamos a mirar. 41, 77. ¿Veis? Este ha sacado el 92. El 92. Este sacó el 207. ¿Veis? Que este es el cuerpo interno. El cuerpo interno. Pero este tiene el 95. Que el cuerpo interno 95 ya lo teníamos. O sea, lo voy a comparar con este. El 77 también lo tenía. Quizá el 34. El 34 no lo tenía. El 34. ¿Qué equivale al 34? El 34 equivale con... El penacho. El 34. ¿En qué equivale? Creo que es la franja de las alas. ¿Qué es el 5? O sea, la región 5. No, no es la región 5. Es la región 6, ¿no? Es la región 6. Sí. No sé en qué se basa eso, la verdad. Vale, tengo 2, 4, 6, 8. Cien últimos. Vuelvo con un cargamento lleno de chocolate. Digo, llego con un cargamento de huevos kinder. De búho. A ver qué sorpresa nos deparará, ¿no? No sé cuál es la región 6. Imagino que tendrá que ver con la cara o algo. Es que no sé. No sé. No sé. No sé. Vale. Abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me faltan 2 mutaciones para llegar a los 10. Que me he puesto de cupo, ¿eh? Vale, de momento creo que... ¡Eh! Este sí. Mira, ha salido otra mutación, ¿eh? Ya tenemos 9. Este ha salido con mutación. Y dirás, ¿por qué lo sabes? Playing, porque soy muy listo. A ver, en verdad no hay que ser muy listo para saber qué color... Que ese es distinto a los demás, ¿no? Tampoco hay que ser muy listo. Pero sí, ya tenemos otra mutación. Míralo. Tenemos otra. Este tiene muta. Este tiene muta. En la carita, ¿veis? Tiene mutación. No hace falta ser muy listo, la verdad. Vale, pues este lo guardo. A ver, en verdad, para que lo veáis mejor. Me voy a poner así. Aunque luego los voy a sacar para que lo veáis todos. Ahí está. Vale, llevamos 9 ya, ¿eh? 9. Este es blanco. Este creo que también tiene mutación. Este también tiene mutación porque no tenía ningún color blanco. Correcto, ya tenemos las 10. Ya tenemos las 10 mutaciones. Ya tenemos las 10 mutaciones. Me ha salido uno blanco. ¡Qué bonito! Y si junto el color blanco este con el rojo, sería la leche, ¿eh? Sería la leche. Color blanquito ya, tío. Así me gusta. Color blanquito. De hecho, lo podemos ver aquí en el Spyglass, ¿no? Sí, mira, el 36. Color blanquito. Color blanquito. Los demás son iguales todos. Este tiene 77. No, pero 77 ya tenía, yo creo. Sí, todos son de 77. 71. Tantos pochos estos. Este sí tiene mutación. Ya tenemos las 10, ¿eh? Me gusta, me representa. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues voy a pasar lista a estos. A ver si alguno de estos tiene mutación. Que no ve a simple vista. Y si tienen, pues ahora os lo enseño. Vale, ninguno tenía mutación. Hasta ahí, todo correcto. Vale, sigamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, esto lo voy a poner aquí. Ahí está. ¿Alguno con muta? De momento no lo ven vuestras caras. A ver, yo ya he cumplido. Yo he hecho 10. Yo ya he cumplido. Así que voy a pasar lista a ver si alguno tiene mutación. Y si tiene mutación, pues os lo enseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De estos me parece que tampoco ha salido. Sí, mira, este tiene mutación. Mutación rosita, ¿no? ¿Tiene pinta? Mutación rosita tiene pinta, ¿eh? No. No es rosa. Bueno, sí, es como un rosa muy claro, ¿no? Un rosa muy claro. Muy, muy, muy claro. Pero muy claro. Me gusta. Te vienes conmigo. Te vienes con papi. Ahora, otra mutación. Ya llevo 11. Ya llevo 11. ¡Hala! Estos creo que no tienen ninguna mutación. O sea, sí, de primera vista, no veo ningún color... ningún color diferente. Son todos iguales. Y creo que estos no tienen ninguna mutación, ninguno. Así que estos creo que puedo pasar de mirarlos... Y darles serrucho porque no tienen. O si la tienen, no me interesa. ¿Vale? Vale, ya está. Vale, pues vamos con los últimos. Bueno, últimos. Ya me quedan en la cocina más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me faltan en la nevera unos 56, creo. Mira, otro. Otra mutación. Otra mutación. Ese es como golden, ¿no? En plan... ¿Qué color es ese? Color paja, ¿no? Como color paja. Vale, tengo que comprar criopods que no tengo. Díoda. A ver, tengo muchos puntos de estos. Y para lo que me dan en las cajas, mejor ni compro, ¿no? Compro 21 criopods. Así somos nosotros. De nada, compañera. Ala. Compro criopods. Estoy forrado. Tú eres un poco feucho, pero te vas a venir conmigo, ¿vale? Vale. Tú te vienes conmigo. Los demás no sé si tendrán mutación. Me imagino que no, ¿no? Pues son diferentes. Voy a reclamar a todos. Voy a pasar lista. Y si veo que alguno tiene mutación, pues os lo enseño. Si no tienen, pues... Ahora vengo con más huevos y los terminamos de abrir ya. Así que... Vamos al lío. Vale, gente. Me ha salido otro con mutación. Y estaba preguntándome... ¿En qué habrá mutado? ¿Dónde tendrá la mutación este maravilloso mochuelo? La tiene por dentro. La tiene por dentro. La tiene por dentro. Mirad. ¡Ven para acá, mochuelo! Ven para acá, mochuelo. Aquí estamos. La tiene por dentro. Es azulito. ¿Veis? 53. Es azulito. Me gusta. Vente conmigo. A la fiesta. Tú y yo toda la noche. Me gusta porque son tan monos los búhos pequeñitos. Tienen un cabezón tan grande. Que es que mola mucho. ¡Hala! A por más huevos. Vengo con más huevetes. Vengo con más huevetes. A impartir justicia. Darme... Uno con color de plumaje oscuro o negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y diréis. Te lo van a dar a ti. Sí. Por mi cara bonita. ¡Eh! Pero bueno. Se han salido verdecillos. Color menta. Pero qué mentas contando. Déjate de chistes. Anda. Déjate de chistes. Anda. 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 Que no andas nada. Qué bonitos son, ¿eh? Los chicles de menta. Estos son bubalú, más o menos. Son mentas. Son dos mentas. ¡Eh! Los demás no os he dicho que me sigáis. Solo los del club de las mutaciones me pueden seguir. Los demás no. ¡Qué bonitos son! Son color menta, tío. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito color menta, eh! Son súper bonitos. Los polluelitos estos. Encima son gemelos, creo, ¿eh? Son gemelitos. Son gemelitos. Chicles de melón son. Vale, pues estos los guardamos. Y los tenemos aún recaudo. A ver si me ha salido alguno más. No creo. Así a vista no veo ningún color nuevo. Quizá lo tienen por dentro, pero voy de todo a saber. Como me ha pasado con el de antes. Así que nada, voy a pasar lista. Si alguno tiene, pues os lo enseño. Y si no tienen, pues... Ahora nos vemos. Mira, este tiene. Este tiene. Este tiene. ¿Este tiene en qué? Ah, vale. Las puntas de las alas. Si os fijáis. Las puntas de las alas. Al igual que este. Este también tiene las puntas de las alas. Mirad. Este también tiene las puntas de las alas. O sea, que esta es otra mutación. Que creo que ya la tengo esa, eh. Creo que esa mutación ya la tengo. Plan el color. Pero aún así lo voy a guardar. Para hacer recuento de mutaciones. Voy a guardarlos. Ay, perdonad por el corte estornudo. Eso indica que es un buen episodio, eh. Vale, esto lo guardamos también. Este lo guardamos. Vale, ese por ahí. Eh, ese. Yo no he tocado nada, eh. Yo no he tocado nada. Yo no he tocado nada. Vamos a ir viendo. Cero. Este tiene. Tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Vale. Este fuera. 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 Este no va a tener. No tiene. Y este tampoco va a tener, ¿verdad? Tampoco tiene. Pues nada. Al pozamen. Al pozamen. Vale, pues sigamos con los huevetes, ¿no? A ver, me voy a poner de pie. Vale, ahí estamos. Eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Alguno más? Creo. Sí. Hay uno por aquí rojito. Hay uno por aquí rojito que este sí tiene mutación. Bueno, es oscura. Es oscuro las alas. Las alas son oscuritas. Así que me ha salido con mutación, creo, ¿eh? Este de aquí. Este tiene unas pintitas rojas. Sí. Ese ha salido con mutación. Y este también ha salido. Ese también ha salido con mutación. Los demás creo que no tienen mutación. Ninguno. Pues bueno. Otras dos mutaciones más. Otras dos mutaciones más. ¿Veis? Este tiene. Este no tiene. Este creo que tampoco tiene. No. Vale, este tiene. Pero solo son la punta de las alas. Ay, que le mato. Este tiene las alas. Tiene las alas. Y la carita. Así que este lo guardo. Este es otro. Vale. Se comen solos, tío. ¿What? Me da la... No he hecho nada. Vale, cero. ¿Este tiene? Este creo que también. No. Este tampoco. Estos tres fuera. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Y tú fuera. Vale. Este tiene mutación. Este tiene mutación porque tiene las pintitas rojas. Este tiene muta. Los otros dos no tienen. O los otros tres. Este tiene mutación. Mirad. Además se le ve. Creo que son las alas, justo. Sí, porque es la 52 y 70. Es 70. Sí, es el cuerpecito de atrás. Y las motitas. Eh, pues me gusta. Eh, pues me están saliendo un montón de 203 huevos. Me están saliendo un montón de colores, eh. A ver. No colores en plan súper llamativo. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. Vale. Este creo que no... Estos tres no tienen. Ni de broma van a tener. Este... Tampoco tiene. Y este... Tampoco tiene. Pues fuera y fuera. Vale. Pues vamos a seguir sacando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Del tirón. Eh. Me han salido algunos, eh. Me han salido dos. Este de aquí. Y ese de ahí. Me han salido dos, eh. Me han salido dos. Que a este le voy a dejar aquí. Este bonito verde. Este le podemos... Podemos hacer un búho completo verde, eh. Podemos hacer un búho completo verde. Ya tengo dos regiones verdes. Le ponemos luego... Bueno, no. Bueno, sí. Le ponemos luego las... Las alas de color que hemos visto ahora y ya estaría. Los demás creo que no tienen muta. Este sí tiene mutación. Este de aquí. Que este, bueno. Sin más, ¿no? En plan pochete. El color. ¿Qué color es, por cierto? El 24, ¿no? Un poco me... Ven conmigo. Los demás creo que no tienen. Voy a pasar lista rápido. Y si veo que alguno tiene, lo enseño. Y si no, pues... Pues voy a poner más huevos. Y abrimos los últimos que nos quedan, ¿no? Así que nada. Ahora nos vemos. Vale. Últimos 29 huevos que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aunque podría abrir todos del tirón. Y hacerlo masivo. Vamos a hacerlo masivo. Venga, vamos a hacerlo masivo. Ya que son los últimos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos ahí que salgan. Que creo que no tiene ninguna mutación. No veo ninguna mutación, macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, mira. Uno verde ha salido. Uno verde ha salido. Los otros no tengo ni idea de si tienen mutación o no. Así que voy a hacer los deberes. Voy a hacer los deberes. Voy a separar los que tienen mutación de los que no. Y ahora los enseño. Y ya terminamos por aquí el episodio. Ahora nos vemos. Pues nada. Solo salió este porque los otros eran pochetes. Este es verdecillo. Lo que sería la cabecilla. Lo que le envuelve la cabecilla y la punta de las alas. Bueno, la punta. Las rayas de las alas, ¿no? Así que le vamos a guardar. Hemos conseguido un total de... Vamos a mirarlos. Vamos a mirar cuántos hemos conseguido. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Mutaciones. 22 mutaciones. He matado alguna mutación que ya tenía. Alguna mutación en la que no se veía absolutamente nada. Porque básicamente no la quería. O sea, me habrán salido como unas 24 mutaciones. Más o menos. He matado como unas 2. Porque no... O sea, ya las tenía o no se veía nada. Y eso es lo que he hecho, ¿vale? Eso es lo que he hecho. He matado solo 2. Es que mis Sadomis son los mejores del mundo, chicos. O sea, no me lo podéis negar. Son preciosos. Son preciosos. A ver si me sale ya la mutación en daño. Y los junto ya. Y ya estaría. Ojalá me saliese una mutación de daño, pero con color blanco. En plan lo que sería lo de abajo blanco. Me gustaría bastante. Me gustaría bastante. Pues nada, gente. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Me voy a despedir con un... Con un búho de estos... De estos. Con el... Penachito... Verdecito. Uno de estos. Que están graciosos. Están graciosos estos tíos. A ver, ven para acá. Ven para acá. Están graciosos. Están graciosos. Así que lo he dicho, gente. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Ya sabéis, abajo en la descripción. Tenéis mi Twitch. Muy importante. Seguidme por allí. Que estoy grabando la serie de Genesis 2. Por allí. Si no queréis perderos nada, pues ya sabéis. Darle caña. Y lo dicho. Reventad ese botón de like. Suscríbanos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.